Según el secretario de Hacienda Departamental, este fin de semana se realizarán operativos de control y decomiso de trago de contrabando en la celebración del amor y la amistad. Este fin de semana que querían celebrar amor y amistad con cerveza venezolana, con licor del Duty Free, que se van a sorprender porque ese licor se le va a hacer decomisado, que no lo realicen. Cada vez que van al departamento, que van al vecino país, le están quitando esa inversión al norte de Santander. No lo hagan. Este fin de semana operativos permanentes, hasta de un litro se les va a quitar porque realmente esa botella realmente le está quitando, son inversión social, le está quitando recursos para educación, para el deporte, para la cultura a los norte santandereanos. Las unidades compradas en la frontera para ser consumidas en Cúcuta también serán decomisadas, según el funcionario. Seguir combatiendo el contrabando en el norte de Santander y decirle a los que están dedicados a eso que es hora de que ellos también se sienten y hagan una propuesta y soliciten su reconversión sociolaboral. Invitó además a que los contrabandistas busquen una nueva actividad laboral legal. Las autoridades, por su parte, estarán atentas a la incautación y control de las bebidas embriagantes.